no estamos salgando mas del punto mmm yo lo hiciste algo ya no sabía sabía que no vean disparos por acá a la derecha si, si, si vi a alguien ahí o no acá no hay un rocket no hay un pego de espaldas no hay un pego de espaldas no hay un pego de espaldas si, si, si que nivel tenia que no llegue a dar no hay un pego de espaldas no hay un pego de espaldas no hay un pego de espaldas no les pones una idea uy se van avanzando en el taller, que piola por lo menos mas competitividad ah si igual dicen no se si sera cierto que si gana un bot la partida este automáticamente te manda el lobby no se como es la cosa te manda el lobby o se termina la partida no se como es no, ni idea, creo que no no se creo que te pongo como ok a ver vamos al taller dale ah si no aca tenemos el drop aca bueno paso aprovecho a a ponerme el tope con el escudo no 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 se porque se juntaron los dos pasos y porque tengo para visualizar los efectos sonidos viste y no se si se eran dos personas o era una sola no se como fue ok de todas formas me la tenes que venir para acá si eran dos sí 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 ¿Qué pasa? Yo llevo 6 minis Yo creo que estas granadas nos van a servir Así que lo dejo por esto Ah dale Ya los vi Y allá Y no son mods Parada Y allá hay otro Son dos Tengo ya uno localizado Y otros dos que no son No, no, bueno si Los que yo vi estaban por allá Por allá, por allá, no sé Eran dos Y hay otro localizado que está por acá Ah, ya está Por allá Son dos Bajo uno Están abajo, están abajo Si, si, si Hay uno que me ayudó a hacer El lojé sin escudo, ¿no? Yo voy, yo voy, yo voy Lojé 27 de vida Muertos, muertos, muertos Creo que no Bueno, tenía los dos juntos ahí No, no Tendría que agarrar un subfusil a ver si hay Eh, 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 eh Oh, este roque me sirve Fusil a suelto Voy a darte un poquit ¡No! Te lleno, te lleno, te lleno, te lleno Te lleno, te lleno A ver, te doy A ver, te doy Dos minis Lojé sin escudo Está acá abajo Muerto, 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 muerto No, no No, no No, no No, no Tienes dos minis Uh, no No, no No llego esto así No, no No, no Vamos a meter todo esto Hay ¿El objeto del escudo? Está sin escudo Y se vio El objeto Muerto, 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 muerto Me disparan adelante No tiene escudo Me tengo acá Ay, no le di de pedo Bueno, bueno, bueno Nos queda uno solo, nos queda uno solo, nos queda uno solo A ver que podemos, eh Toma, vení Ya tengo, ya tengo uno Ah Una derecha igual tengo Ya lo vi Está acá frente mío Ah, es un bot No Sí, es un bot Me salió, me salió Ah, bueno Salú Jojo Yo me sabía que estaba perdido cuando Cuando Había llegado el que te mató No sabía dónde estaba Ha, 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 ha... ¿Qué tal? No Y ahora vas a subirla, ¿no? Va, la vas a agregar a la...